hey hola que tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez de gta 5 como siempre carreritas perros ganas chingolas, ah ya me tomo la bebida, bueno perros nos vemos en el acto vale gente ya encontré para la otra un integrante y una pareja de carrera a ver el vehículo no bueno bueno el centor no esto lo tenía en mi cuenta de 360 güey tan divino divinito jugador por favor no te salgas cabrón que no te demoras ni 5 minutos haciendo esta hueva y ya te vas para casa voy a hacer todo esto daño si pero señal vean como ruge baby la reminera es un héroe a ver que pasa en esta partida que se ve chingona lo único que digo no 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 este es el torno no no este tambien pues es un carro de gama altica y me va a ganar me tengo que comprar este carro de gama no la verdad es que era un morro osea pintado como pintado asi con colores de verde se ve muy lindo Ay, fue puta Este me como entro, que pedo Este me como entro, ay, suicidio por la puta Ah, suicidio Suicidio a este amigo Ah, y yo me choqué mierda Delicadísimo que es Esta verga Que salga La verga Esta duro esto, mierda Eso no tiene ni propulsores ni nada No, es que No se puede Y ahí se choca Por ponerme a mover El estigma de la cuenta Yo creo que ya lo voy memorizando Nice, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, 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 no Sostenlo, sosténlo Uff, man Que pinga de cosa Y lo que nos espera más adelante Esto no tiene turbos ni nada Esto si no nos ayuda con nada Viergale Y los... Hazme Ajaajajajajajajajajaja Buuu Vale, me... No No, ¿qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? Uff No, no, un punto De la mierda Ay, sí, 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 no, 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 no pierdas velocidad, perro, no, no, chavales, eso es excelente, excelente, no, verga, dame pues, un punto, no, yo, güey, donde me caigaba el cambio de esta mierda, están de carrera, a ver, men, a ver, que eso es, solo mantener y ya, pero, o sea, lo malo que yo, son los, esos, las pasadas ahí, que están de la verga, Dame chance, dame chance, perro, dame chance, ay no, 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 no me digas esto, por favor, que no, me cago en todo, me cago en todo, aah, mierda, hijo de puta, aquí vas en vivo contrario, no, no te salgan, no te salgas, a ver, aquí ya hay kilo tirando así, 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 va a pasar, siiii hay otro, hay otro uff, uff, uff uff, uff, uff que yo me caigo acá y me voy a la verga tío por favor ya me duele es que estoy sudando y todo lo tenso que pone esta puta carrera porque es que donde te vayas a la verga ya llevo mucho, ya llevo mucho muchísimo no me des otro pase ay otro pase otro pase, ya tirando así excelente, un pase perfecto, un perfect pass, perfect pass siiii, otro perfect pass ya no saben lo que estoy diciendo lo siento uff, 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 uff uff, uff, uff no más, no más pases, mierda no sé este carro como ha resistido tanto, ni hijo si ve a la verga ay, ay, mi ay, ay aguanta, aguanta carrito aguanta que ya me, ya te veo yo ya, ya me estoy mareando mierda ya me estoy mareando esta mierda me esta mareando ya ya, 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 ya vamos a llegar allá esta el punto, uff, uff vale, chaval ay, mi y tres minutos ahí voy liándolo a casa mierda chan 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 no me digas que hay otro allí y yo que le, no sé cuantas veces le puse a esto pero pues solo voy a dar una la verga ay, por fin turbito de lo que no hubo esto si, si necesita manos de esta carrera que verga ay, no me fui pues ya me vale verga que me fui porque ah, tu 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 para hacerlo más duro aparentemente, para hacerlo más duro a ver, voy a conducir con cuidado que esta mierda, no me gusta ahhh ajá ay, ay, ay uff de aquí que papu por allá que era no vi que era men pero se veía extraño y voy de segundo ah, no, no, por aquí si ok ah, ok, ok ya se me hacía rayo otra ay, berguiri ay esta madre ya perdí perdí el puto impulso acá ay ya le cogí el tiro a esto no, le cogí el tiro mierda que a otra vuelta de las putas el mes ya salió no, si ha salido es fuerte chaval ay no, no, no lo bueno es que el carro queda ahí exactamente para para qué para para darle a esa hueá ay, ay chan, chan, chan me fui ahí si lo hice mal verga diez minutos de esta partida uff mames cabrón cabra ah, ah hay que ir subiendo con delicadeza que me voy a la mierda no uy, uy, sí sí sí, esas pasadas ahí de la recta tío de la recta tío pas, 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 pas uuuuuh mi noia ah esta carrera de las mejores que he jugado porque me puso a sudar es que literal y de la más larga pobre men yo creo que ya se abrumó sí, es que no como digo ojalá no le haya puesto más vueltas a esto, que yo como soy yo estupido y va a llegar va a llegar va a llegar hasta el punto como si yo era estúpido le puse dos vueltas y no la chiriz wey yo lo grabo la primera porque es muy largo y mi computadora está haciendo sonidos de que vas trotar en dos mil pedazotes no 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 y si no fui capaz creo que el menta no ya paso uy men este computador se va a estar a la verga es que este salto aca le quito una velocidad un poco y mas el salto de aca que lo manda uno a la verga exactamente así que quiero saber como hacerle a ver cojamos buena velocidad y ya eso es lo que necesitamos excelente listo esa es la velocidad que necesitaba y mime a la verga listo recuperamos el control del coche y a no va a acabar esto pues mierda 11 minutos no se como va a acabar esto en un video ay puta uy men pensé que me iba a caer yo iba a llorar no te danes coche cochecillo de cabalarillo listo listo men go go y otra mierda acá y otra mierda yo sabía que no estoy analizando aca a ver esto vale todo ay mi perro aquí lleva un poco acelerado y ñonga que ñonga papá si ahora si ahora si perro esta fue la buena jaja uuuh que pasa no ok no esto si me dejo ya sin neuronas de tanto que lo intenté jajaja a todos gracias mis entornitos no te me vayas a caer hijo de puta que no vaya a ver a un giro que haya pasos pases uy si un conducto si esta fue la que mas me costo la verdad un puto conducto bien bien que no quiero dar un salto de la verga exonentísimo mine voy de segundo porque voy de segundo que pedo no a ver a ver a ver no porque voy de segundo ah no porque este es el sentido contrario debería de ir de primero porque a mi no me ha pasado a mi Como si me paso... como no lo se perro, no lo se, de la velocidad que llevaba ya, mejor dicho, no la perdí, aunque no perdí la velocidad, listo listo listo, ay marica la cartera que me dices acá, que me estas contando, esos pasos, con mucha velocidad no se pueden hacer.